El restaurante Malta & Vid en conjunto con Backyard Burry celebraron el fin de semana pasado el primer Oktoberfest de Panamá de este año con comida típica alemana, música en vivo y lo que no podía faltar, cervezas de barril bien frías. Backyard & Burry y Malta & Vid tendrán promociones durante todo el mes de octubre con motivo del Oktoberfest, así que estén pendientes a sus redes sociales. Tenemos cerveza Oktoberfest hecha en casa, tenemos comidas alemanas, tenemos música alemana en vivo para que la puedan venir y disfrutar. Claro, son artesanales, son hechas aquí a pequeña escala, solamente para el restaurante y está hecha con la misma receta como se hace en Alemania.